Iván Iturbe muestra cómo le está pasando en Tarma, lugar donde se mudó por Beto da Silva. Iván Iturbe es una esposa y madre a todo terreno, pues ella siempre soñó con formar una familia y así se dio cuando se casó con Beto da Silva y el poco tiempo salió embarazada. Desde ese entonces Iván Iturbe lo ha seguido hasta el fin del mundo, como en esta ocasión que se fue a vivir a Tarma y dejó todas sus cosas en Lima. Ella como buena esposa y también porque así lo desea, ha decidido acompañar a esta gran aventura con su hija Almudena e inclusive durante este fin de semana la familia se mostró recorriendo las cataratas de Tarma. En los videos se puede apreciar cómo la familia se muestra más unida que nunca disfrutando de estos lindos paisajes que acá en Lima lamentablemente no se puede ver. Mientras tanto la pequeña Almudena disfruta de su infancia en uno de los pueblos más lindos del Perú. Iván Iturbe más humilde que nunca dejó Lima para ir a vivir a Tarma donde juega Beto da Silva y la gente en el estadio la abraza. Iván Iturbe siempre comentó en televisión nacional que quería ser madre y dedicarse a su casa y aunque a algunas otras mujeres le gustaría vivir su vida sin hijos y dando la vuelta al mundo este no es el caso de Iván Iturbe quien siempre anheló en convertirse en madre y así lo hizo junto a su esposo Beto da Silva el futbolista de descendencia brasilera estuvo jugando en Lima, Arequipa y finalmente en Tarma hasta donde llegó su esposa Iván Iturbe y su hija Almudena para acompañarlo en esta travesía. Ivana mediante sus historias de Instagram muestra lo lindo que la pasa viviendo en provincia pues su hija se la pasa contemplando a los animalitos y disfrutando de este hermoso paisaje desde una hamaca no solamente esto sino que la bella y humilde Ivana ha ido varias veces al estadio de Tarma para apoyar a su esposo donde la gente la recibe con los brazos abiertos como en esta fotografía que una señora la abraza a ella no le interesa ser una influencer de élite y en vez de eso prefiere pasar tiempo con su familia no te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones nos vemos en el próximo video y y y y y y y y y